Estamos denunciando la situación de ahogo presupuestario que está viviendo nuestra Universidad Nacional del Comahue, pero también el sistema universitario a nivel nacional. Un presupuesto que fue congelado en el año 2023 para este 2024, es decir, que nos envían por mes el mismo presupuesto idéntico al 2023, a los mismos meses del año pasado. Esto que lo venimos denunciando desde hace algunos meses empezó a llegar al cuello de botella. Aquello que al principio parecía una amenaza de los próximos meses, hoy se está haciendo realidad. Empezamos a tener problemas en la realización de actividades de investigación y de extensión. En concreto se están congelando, digamos, las actividades en términos de financiera y hoy se está viendo afectada ya la actividad principal que tiene la universidad, que es la enseñanza.